¿Vas a decir que pasó más trabajo que él? No. No, no, déjelo ahí. Un forrecatra. Profesor, estoy buscando al brujo que está dando los números en Baní. Estafó a una dama con 1.4 millones de pesos en la provincia de Peravia. ¿Pero qué es eso que estamos viendo en la imagen? ¿Qué? Es una alusión a lo que es un curandero. Ah, ok. Un señor de nacionalidad haitiana estafó con 1.4 milloncitos de pesos a una dama que buscaba sacarse el premio mayor en la loto. No, pero es un león. Pero digo, pero... No, la leonella que se saca 4 millones. Señores, 1.4 millones de pesos. Yo me sigo preguntando, ¿qué pasa en la provincia de Peravia que la gente sigue invirtiendo de tan mala manera el dinero? Acuérdense también los viajes ilegales que pagaban un millón y pico. La pobreza. Bueno, pero con ese dinero se ponen un negocio. Bueno, a tu vez. Pero yo me voy de aquí, señores. Ya está bueno. Por favor, esperamos que en la próxima Semana Santa, nuestro amado Jesús, nuestro Señor, no sufra tanto como sufrió en él. Bueno, amigo, gracias. Samuel, dos veces a la semana, por favor, que necesitamos humor. Samuel, gracias. Nos vamos contigo.